Julio Ligorria ha sido por más de 35 años un consultor internacional en administración de crisis y mediación de conflictos. Es sin duda el único guatemalteco y uno de pocos latinoamericanos que por su trabajo ha estado en contacto con cinco presidentes de Estados Unidos, secretarios de Estado y varios mandatarios del hemisferio. Fue recibido en audiencia privada por su santidad Juan Pablo II en 1983. Ha escrito tres libros sobre diseño estratégico y administración de crisis, los últimos dos editados por Grupo Planeta. Ligorria ha escrito más de 1.600 ensayos sobre la democracia contemporánea, de la cual ha sido un permanente defensor. En 1992 acompañó y apoyó al entonces procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, a pedir la restitución del orden constitucional, que terminó con la salida del poder del entonces presidente Jorge Serrano. En el caso de Julio Ligorria es una pieza muy importante, fue para mí una pieza muy importante en mi gobierno, porque es un hombre de mil gavetas. El único cargo público que ha ejercido ha sido el de embajador de Guatemala ante el gobierno de los Estados Unidos, donde se significó por su apoyo a los migrantes durante la crisis del año 2014. Es importante precisar que no se tiene registro histórico de ningún embajador guatemalteco que en ejercicio del cargo haya recibido los reconocimientos públicos a su trabajo por parte de funcionarios norteamericanos de alto nivel, como cuando el embajador Ligorria fue calificado por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos como un servidor público ejemplar, o como cuando la subsecretaria de Estado para América Latina dijo que Ligorria había sido un embajador trabajando 24 horas, 7 días a la semana, y un compañero durante las crisis vividas en Guatemala en 2014 y 2015. Yo veo muchos buenos amigos aquí, incluyendo mi buen amigo, el embajador de Guatemala, quien he tenido la honor y la oportunidad de pasar con el tiempo con el verano varias veces. En la parte de mi visita a Guatemala, me conocí al embajador de Guatemala, quien está aquí en la parte de abajo, fue un servidor maravilloso. La embajadora de Ligorria es el tipo de embajador con quien hemos dealtado con todos los temas de la vida, si es económico o comercial, si es agricultor y seguridad, si es problemas de comer y malnutrición, si es el programa de zero hunger en Guatemala, si es problemas de narcotismo trafico y trabajar en gas pipelines con México, si es todo tipo de temas de issue, si es potencial threshold programas con MCC y que es crisis en democracia. Es quizás uno de los más fundamentales temas que podríamos tener para hablar de la vida, crisis que llevó a la gente a los que nos han preguntado a la gente a la gente a la gente a la gente a la gente, lo que el futuro de Guatemala sería sería justo antes de una elección, una elección que seó un poco a la gente, y con las personas que tienen enormes esperanzas sobre lo que va a llegar a la próxima. Y al veces en el paso, el embajador de Ligorria era nuestro patrner. Gracias por ver el video.